Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas tenemos de todo Porque han añadido un evento de Halloween que atención, tiene cajas gratuitas para depositantes como veis de 2, 5, 10, 20 Eso sí, quiero que sepáis, son cajas de mucho riesgo, mucho beneficio ¿Qué significa esto? Que tenéis un 98% de llevaros un vale pero tenéis un 2% Que como salga 2% chicos y chicas lo celebramos como unos titanes Pero no va a ser el caso, alguno habrá que tenga más suerte que yo desde luego Y además de este evento con estas cajas que abriremos, chicos y chicas tenemos cajas de edición limitada Que es lo que voy a hacer en el vídeo del día de hoy, voy a abrir la caja más cara de Halloween, la caja más cara de edición limitada Y luego vamos a hacer batallas de cajas Pero antes como siempre os recuerdo como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además a sorteos para depositantes que quiero recordarlos, son para depositantes en los últimos 30 días ¿Qué quiere decir esto? Que si el día 1 de noviembre vamos a poner depositáis 5 dólares y el 20 depositáis 40 Se suman los 5 a los 40, tendréis 45 dólares de depósito Y sin mi sorteo es de 30 dólares podréis participar perfectamente Os recuerdo, código black totalmente obligatorio, costa un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Formas de pago, skins, tarjeta, pay para juegos a cripto, tenéis un montonazo Así que tenemos balance de sobra, el otro día arrasé en streaming, he vendido todo, por eso tengo este balance Y la verdad que me viene de lujo para este evento Vamos al lío, 35 dólares cada caja y le voy a dar 3 tiradas de 5 cajas, ¿vale? La primera, bueno, una de 40 dólares pero en el resto hemos perdido De momento no me ha convencido Vamos a la segunda tirada, os recuerdo en la caja más cara del evento La player choose y esta factory new nos puede salvar bastante, 53, 17 Es como que en urna ganamos pero en el resto nos estampamos Vamos a la tercera y última tirada a ver si va mejor Esa wildfire y la emperatriz, esto tiene mucha mejor pinta, 64, 25 Bueno, vamos a ver si en la batalla de cajas va mejor, ¿vale? Ahora sí, turno de la barbaridad esta que no sé si me va a dar para 3 tiradas de hecho Bueno, vemos que la gente ya se ha forrado y vemos que hay una hidropónica, una fuel inyecto, rayo X La rayos X la quiero, ¿eh? Vamos a ver, esto es mucho dinero, 475 dólares cada tirada Vamos al tío, va Por favor ¡Uh! La onita allí, taca ta, ¿no? Taca ta, chicos y chicas 374 y menos mal Porque las cánticos de fuego nos hubieran hecho morir en la orilla ¿Cuánto porcentaje tiene esto? 17 Segunda oportunidad, chicos De momento tenemos la onita allí, lo celebramos ¿Otra? ¿What? ¿Cuánto porcentaje tiene esto? ¿Cero con cinco y me ha tocado dos? No, uno con nueve. Vale, un dos por ciento. Eso es ya más creíble. Vale, puedo vender esto que me ha tocado. Y puedo vender la Onita IG. Porque luego vienen batallas muy caras. Vamos a la tercera y última tirada. Pero de momento Blue Sport está bien, ¿no? No es como la Onita IG, evidentemente. A ver, aquí hemos palmado, pero es que con lo otro ha compensado bastante. Ni tan mal. Me voy contento, la verdad, de esta caja que normalmente son cajas muy jodidas. Vale, vamos a darle batalla chicos y chicas. Cuatro jugadores, modo underdog, y vamos a poner cinco de la Bird Buster y vamos a poner cinco de la Serpo. Es una batalla de 650 dólares, ¿eh? Cuatro jugadores, modo clásico, y vamos al lío. Y el resto no lo quedamos que mañana se viene un vídeo muy muy loco. Vamos al lío. Como siempre, probamos las cajas, a ver qué tal funcionan. Recuerdo, esta caja es de 35 dólares. Vamos a fijarnos en lo que da a todo el mundo, ¿vale? En este caso, 12, 5, 12 y 7. Esta no va tan bien, tío. La Bird Buster no me gusta, loco. Ahora ya verás que me va a hinchar. 28, ahí lo tenemos. Va perdiendo el último... O sea, el Tom, necesito que enchufe, ¿eh? Necesito que enchufe Tom. Vale, 16, 71 pavos ha dado ahí. Bueno, tiene algún hit, ¿no? De vez en cuando se porta bien. Ok, remontamos. Vale, ahora aquí viene el otro 8. Ahora aquí, que no nos toque ni una sola Oni Taiji, ¿vale? 98 pavos, perfecto. Por favor, que no me toque absolutamente nada. Cántico de Fuego. Vamos a ver el estado. 53 pavos de Cántico de Fuego. Venga, va. Tres cajas, chicos, que tenemos. ¡Uh! ¡Oh, Winfade! ¡Que la han soltado! Que no lo cate... ¡Coño, cómo va esta caja, ¿no? ¡Hostias! ¡Nos hemos forrado! ¿2.000? ¿300 dólares? ¡Hostias! ¡En una de 650! ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer última batalla. No me lo pienso. Voy a poner modo clásico, chicos y chicas. Y ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Pero vamos. Pero vamos. Esto puede ser una absoluta locura. Ya con todo lo que tenemos, hemos ganado dinero y ahora es campeonar hoy no contentos con lo que tenemos. Vale. 95 dólares cada caja, ¿vale? De momento empezamos mal. Hay uno que se ha llevado 104 pavos. De momento seguimos mal. A ver... ¡Uh! 89. Pensaba que era más... Ah, claro. Minimal Ware. Vale. Al otro le voy a tocar fiel. Tested. Emperatriz, pero en un estado muy allá. 57. Va ganando por 25 dólares. Ahora no está tan contenta, ¿eh? Ahora de momento está tranquila. Vamos a ver. Wildfire en mal estado para todos. A lo mejor lo de antes es que ha sido una vez en la vida, ¿no? Wow, Nita IG. ¡Oh! ¡Oh! 330. Vale, vamos terceros. Necesitamos un hit, ¿eh? Necesitamos un hit, chicos. 157. Se ha alejado bastante el pibe, ¿eh? Es que es gitardo. La Unita IG es guay la Bluesport. Pues solo nos salvaría un cuchillo en dos cajas, chicos. Un cuchillo en dos cajas es lo único que nos salvaría. Y no tiene pinta, ¿no? Era Underdog, ¿no? Parece ser como fuera Underdog me muero. Nah. Borrachos X, al otro, olvídate. ¡No era Underdog! Por lo tanto, me voy contento, pero 2.600 dólares. O sea, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Con cuánto balance nos despedimos? 4.000... Ah, no, vale, vale. Voy a esperar. Esperad, que hay una cosa que explica todo y es que tengo aquí un bayoneta que quiero utilizar para el sorteo. O sea, nos hemos llevado pues 3.300 dólares. Hemos empezado con 2.000 altos, así que contentos, chicos y chicas, con este primer acercamiento a las nuevas cajas. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado y mañana se viene vídeo bomba. Así que, remete al botón de like si queréis más contenido. No olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Moneyline, I'ma run it every time. Give me mine. Going up, need no decline. Moneyline, I'ma run it every time. Un saludo a laS y ma hard del Gracias por ver el video.